what's up guys welcome back alex aquí en american american track simulator un poco confundido pero nada nos vamos y vamos a dar una vuelta estamos haciendo una prueba de lo que estamos haciendo una prueba primera segunda tercera o que no veo cambio ahora sí ok pues aquí sale que no tenemos gasolina y no tiene y el que está manejando tiene sueño que eso significa que soy yo me ven lleno de energía bueno tengo que buscar una gasolinera bien rápido vamos a entrar al mapa para seleccionar una gasolinera porque no tengo gasolina guau no me digan si me den una que va a decir me da la gasolina que tenga porque no tengo y después lo llevamos aquí a dormir pero primera será esta primera será esta y segunda será esta porque me cambia y creo primero aquí y segundo aquí bueno vamos a hacer esto rapidito a ver cómo sale esto solamente es una prueba de string de vídeo de calidad vamos a ver cómo sale y prendemos ok estamos bien está de noche me gustaría que fuera de día para ver la calidad cuando amanezca vamos a salir de aquí vamos a salir para acá aquí acabamos de dejar una carga ojalá que el camión no se apague no pasamos ahí vamos a dar para atrás que el poquito de gasolino que tengo ahí me dé para llegar al sitio vamos vamos bueno por lo que veo espero que salga bien el string el primer string que hago en youtube si yo sé que tiene sueño pero yo no tengo sueño bueno vamos a echar gasolina para acá abajo ay no me diga que sea hay no me diga que me asusté yo no sé por qué se me apagó el camión pero vamos a echar gasolina rápido estoy acelerando todo lo que da para por si el camión se apague y y con impulso hay por qué semáforo cambia 1 2 3 4 e no 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 yo puedo arrancar el séptimo cuando no tengo carga el camión se puede arrancar el séptimo porque no tengo nada pesado sub me subir aquí ok llegamos a la gasolinería miren un policía abajo abajo la velocidad porque si no me dan un ticket fuerte vamos a entrar aquí guau qué suerte que llegamos podría ser quedado sin gasolina vamos a llenar el tanque good job good job estoy usando para manejar un logic g29 creo que es el más moderno de ahora 2020 yo sé que hay un G29 un G29 Zero o algo así para pasar los cambios tengo el nuevo pero no es de ellos no es de la LOG es de la otra marca que no me acuerdo el nombre me pareció que el de la Logitech no es plástico y no duré unos cuantos días y se dañó y bueno tuve que devolverlo a suerte que donde lo compré sí sí esto puedo devolverlo 30 días no voy a darle promoción por aquí ahora porque este es un canal nuevo y quiero tener suscriptores y amigos este es el primer viaje mío que yo tengo aquí vamos a ponerlo a dormir vamos a ver cómo se ve en la gráfica de día sí, yo sé que tú tienes sueño ahí oye, son 18 cambios yo no sé por qué yo compré bueno, tenía que comprar un gear shift más bajito pasando cambios son 18 cambios que tiene él bueno, uno se entretiene y déjenme decirle que me he confundido ya con el carro mío con la camioneta que yo tengo creo que estoy adentro del truck manejándolo como les digo vamos a mirar no, aquí no viene nadie de noche casi no hay tanto tráfico pero de día sí sí, vamos a dormir ahora vamos a llegar para ver cómo se ve en la gráfica de día y por eso vamos a terminar por hoy porque es solamente una prueba sí yo sé que tienes sueño come on, come on muévete camioncito vamos a ver entra el GPS aquí, ahí, ahí ah, pero yo no pero yo lo pasé por estar moviendo el GPS vamos a dar una vuelta aquí adentro no, no, ahí adelante ya vi otro aquí en este que vamos a ir a este hotel discúlpenme porque es un motel no es no se ve que bueno pero bueno aquí que voy a dormir eh entra millón aquí, ok vamos a dormirnos aquí mismo vamos a pararnos aquí que apaguen el carro que apaguen el carro que apaguen el camión vamos a ver cómo se ve en la gráfica de día aquí vamos a ver vamos a verlo por afuera espero que en stream salga todo bien no está nada mal bueno eh aquí dejamos el juego solamente estaba probando el stream cómo iba a salir la calidad espero que si le ha gustado la calidad eh dejen en los comentarios ahí si quieren saber cómo lo hice déjenme saber también Dios les bendiga y manejen con seguridad bye